Les doy la bienvenida al Espacio de Cultura de France 24. Arrancamos este programa con las series más esperadas del año. Son dos precuelas de exitosos universos fantásticos y se estrenaron casi al mismo tiempo La Casa del Dragón en HBO Max y El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder en Prime Video. La primera en llegar a las pantallas a finales de agosto fue La Casa del Dragón y cuenta una historia que acontece 200 años antes de la serie que rompió todos los récords Juego de Tronos. Y si La Casa del Dragón logra sumergirnos una vez más en este mundo de intrigas políticas, guerras y monstruos que escupen fuego gracias a un reparto impecable, parece tener un universo un poco limitado frente a su hermana mayor Juego de Tronos y sobre todo en comparación con la precuela de la obra maestra de Tolkien, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Solo con el primer episodio que se estrenó el 2 de septiembre, se podía sentir que esta serie es un estupendo regreso a la Tierra Media. Los Anillos de Poder acontece 3.500 años antes de la saga del Señor de los Anillos, con la apuesta de adaptar el material original de este universo mítico a nuestra modernidad con, por ejemplo, personajes femeninos más poderosos. Y visualmente es una maravilla de planos, efectos especiales y trabajo de la luz. Un éxito a la escala de su precio, 465 millones de dólares, lo que la convierte en la serie más cara jamás producida. Veamos el tráiler. No, 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 no. Este mes Argentina celebró el regreso en forma presencial de uno de sus eventos más representativos de su cultura, el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires. Es un gran encuentro anual que ofrece un completo muestrario de la cultura tanguera y rioplatense. Se pueden admirar a los consagrados del género, conocer a las nuevas generaciones y enterarse de lo que está pasando en la escena tanguera contemporánea. Nuestro corresponsal, Natalio Cozoy, nos presenta esta edición desde la capital argentina. Se lleva a cabo en Buenos Aires la edición del año 2022 del Festival y Mundial de Tango de la Ciudad, que está íntegramente dedicado a la música y el baile típico de la capital argentina. Se presentan más de 1.500 artistas en unos 30 lugares, sedes en el contexto de este festival. Exhibiciones de baile, conciertos musicales, también clases y otro tipo de presentaciones vinculadas con el tango en la ciudad. Y por supuesto esto, milongas. Las típicas milongas de Buenos Aires, espacios de baile donde la gente se reúne a practicar el tango, que es algo que sucede a lo largo del año, pero ahora se da en el contexto del festival, como milongas itinerantes, como esta, la milonga Amapola, en el barrio de Recoleta, y otras 13 que participan del marco del festival. En algunos casos se presentarán también en las milongas a bailar los participantes, las parejas que compiten en el Mundial de Tango. Son parejas de unos 30 países que vienen a ver si se convierten en las mejores de esta competencia. Hay muchos turistas que vienen a Buenos Aires y que se suman a todo lo que es la grilla artística de festivales porque gustan de conocer qué está sucediendo con el tango como una de las improntas fuertes de la República Argentina. Vamos a hablar ahora de los estrenos musicales que nos cautivaron esta semana, empezando por la nueva canción de la artista multidisciplinaria francesa Alois Sauvage, cantante, rapera, pero también bailarina, actriz y artista de circo. Sus habilidades la ayudan a trascender las fronteras de las disciplinas artísticas y a ser capaz de expresar sus emociones de una manera muy orgánica, con letras y ritmos que acompañan siempre al cuerpo, como en su último tema, Love, la historia de una ruptura amorosa. Y del lado de los clubes, los estadounidenses Major Lazer se unieron a la exitosa nigeriana Tiwa Savage y a los dos hermanos de Sudáfrica, Major League DJs, para estrenar Cuckoo Fun, un tema muy actual por su ritmo característico, de Amapiano, un estilo de música electrónica sudafricana que se convirtió rápidamente en el fenómeno internacional. Nos despedimos con las voces mágicas de los brasileños Bruna Blackie y JP, que forman el dúo Avoa, estrenaron el tema Ben TV, extracto de su primer álbum, Percorren Noise. Gracias a ustedes por su confianza y sigan con nosotros, hay más cultura en France24 y France24.com. Hasta luego, mi bien, te vi sin gaiola, salió, voló por ahí, te vi por la brecha de la puerta, al cielo ya bien lejos de mí, en el apeldo tu puedes crecer, la caja, la puedo expandir, que el bien siempre vale querer. Hasta luego, mi bien, te vi. Oh, 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 oh.